¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Blascovich! Sí, estoy aquí, Wesley. Bien, bien. Saldremos de aquí de algún modo. ¿Ha estado alguna vez en Snowdonia, Blascovich? No, nunca. Es un sitio grandioso y hermosamente desolado, con colinas que se extienden sin fin en la lejanía. Mi padre me llevaba allí a veces a hacer senderismo, antes de la Gran Guerra. Fueron buenos tiempos. Llenaba un cesto de pan y queso cheddar, una botella de cerveza para él y un refresco para mí. Una vez hasta encontramos un fósil. El mismo día que me rompí el pie al resbalarme con una piedra mojada. Fue el mejor día de mi vida. Ojalá tuviera la oportunidad. Buenas tardes, oficial. Buenas tardes, oficial. Buenas tardes, oficial. Buenas tardes, oficial. Ahí dentro hay algo. Ya, matita sea. Ratas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!